... Nos situamos en el contexto de la extenuante guerra de los 100 años. Francia e Inglaterra dirimen cuitas y provocan grandes batallas, miles de muertos, hambrunas... ...y casi casi un genocidio entre ambos pueblos, pues perdieron prácticamente el 25% de su población... ...en esta contienda que se extendió durante 117 años para perplejidad del mundo conocido. En dicho conflicto descollaron personalidades deslumbrantes, sin duda alguna... ...pero también se sacervó los sentimientos más negros, más delirantes y más surrealistas que ha visto el planeta Tierra. Vamos a hablar de Gilles de Gué, vamos a hablar de Carlos VII el Benservido... ...dos personajes que fueron amigos pero que finalmente chocaron por un suceso, la muerte de Juana de Arco. Eran casi parejos en edad, Carlos VII había nacido en 1403, Gilles de Gué en 1404, en Santoshé, en Anjou... ...y bueno, pues la verdad es que tenían que coincidir porque la monarquía francesa... ...necesitaba a sus grandes aristócratas y sus oportunas fortunas. Gilles de Gué en él confluían diversas riquezas, lo que le elevaba a la categoría de segundo terreniente... ...segundo hombre más rico de Francia después de la mismísima monarquía. Por tanto, tanto el uno como el otro estaban predestinados a unir destino en esta guerra contra los ingleses. Y la oportunidad se dio en 1428, con la aparición fulgurante en la historia gala... ...de una campesina nacida en una aldea llamada Don Rémy... ...y que venía con un mensaje supuestamente celestial que le auguraba que ella, sólo ella, podría salvar Francia de un destino fatal... ...y que ella, sólo ella, coronaría al delfín, este era Carlos VII, en esa condición desde 1417... ...y que ella le coronaría, como decía, en la catedral de Reims, cumpliendo la vieja costumbre franca. Todos los reyes que quisieran serlo de Francia deberían ungirse en Reims. El escenario no era el más propicio para los intereses galos. Los ingleses arremetían con fiereza y habían sometido a sitio a las principales plazas francesas. París estaba en sus manos y Orleans estaba a punto de caer. La desesperación provocó que finalmente Carlos VII diese un exiguo contingente a Juana de Arco... ...y que pusiese a su lado a Guis de Gué como escolta y protector. Aquellas tropas, emocionadas por el discurso de la doncella de Orleans, encaminaron sus pasos hacia la plaza... ...esa cabecera del río Loira, y de forma sorpresiva, no sólo liberaron Orleans, sino que también iniciaron una ofensiva... ...como jamás se había visto en uno de esos episodios claros para la historia gala. Desde luego que en ese momento Juana de Arco se convirtió en la heroína por excelencia. Y a su lado, Guis de Gué, un misántropo convencido, un hombre de armas francés, dispuesto a beber sangre... ...dispuesto a hacer pagar muy cara la osadía del inglés, incluso la de sus coetáneos, la de sus conciudadanos. Ambos pasaron a la gloria. Con apenas 25 años de edad, sin haberlos cumplido, Guis de Gué era alzado a la categoría de mariscal de Francia. Desde luego, la única posibilidad de salvación para el alma atormentada de Bretaña, pues residía en Juana. Era su anclaje a la vida, era el punto de pureza que necesitaba, que ansiaba para seguir adelante, para no incurrir en males mayores. Guis de Gué era un asesino nato, disfrutaba matando al enemigo, incluso a los amigos. Y solo Juana le dio ese momento, ese remanso de paz. Como sabemos por la historia, esta niña, niña apenas, pues fue capturada por los ingleses... ...y en un acto infame, condenada a la hoguera por hereje, por apóstata, por bruja. Guis de Gué acudió a la corte y solicitó una entrevista con el rey. Este desagradecido personaje no quiso prestar ayuda a Guis de Gué para liberar a Juana de Arco antes de ser quemada. Y según se cuenta, se produjo una discusión tremenda en la que solo gritó, solo vocíferó Guis de Gué. Consciente de la negativa real, insultó al rey llamándole bastardo. En realidad lo era, su propia madre así lo afirmaba. Volvió a pedirle esos refuerzos. Carlos VII cayó. Enmudeció. Y Guis de Gué, en un arrebato de ira, se despojó de su flor de lis, el símbolo monárquico francés, y lo lanzó al suelo pisoteando ese emblema. Desatendió sus funciones de mariscal, se desentendió del mundo y, desde luego, de la humanidad. Él mismo pagó de sus arcas dos compañías de mercenarios en el intento vano de liberar a Juana de Arco. Pero, llegó tarde, cuando él mismo entró en la plaza de Guán y se acercó a la plaza vieja, a la plaza donde se había quemado a la santa, comprobó que las cenizas de Juana estaban allí, y que posteriormente fueron arrojadas al Sena para que nada más se supiese de ella. Guis de Gué se desentendió, como digo, de la humanidad. Porque desde ese año, en 1431, desde esa fecha, 30 de mayo, no quiso saber nada de Francia, ni, por supuesto, de su rey. Se refugió en sus posesiones y se entregó por completo a prácticas negras, malignas, al satanismo y a la matanza de niños. Un pederasta consumado, un psicópata como jamás se había visto. Dicen que entre 1431 y 1440, en tan solo nueve años, desaparecieron mil niños y niñas de la región de la que se enseñoreaba Guis de Gué. Más de mil niños y niñas. Finalmente, en 1440, fue llevado a juicio. Se le consiguieron demostrar, él mismo las confesó, 140 muertes, 140 asesinatos. Algunos especialistas suben esa cifra a 200 constatados. Y presumiblemente deberíamos pensar en esos mil. El propio Carlos VII concedió permiso al duque de Bretaña, Juan V, para que condenase y ejecutase a posiblemente su peor enemigo, Guis de Gué. Pero hubo un tiempo en el que este hombre, este psicópata, estuvo a punto de salvar su alma. Y fue, con la presencia de Juana de Arco, su mejor amiga, su amor más puro y sincero. Y este rey, desafecto, traidor y desagradecido, impidió que este Guis de Gué fuese realmente lo que quería ser. Alguien bueno. Alguien que solo pudiese abrazar causas sinceras y nobles. Carlos VII, uno de esos personajes nefastos que de vez en cuando aparecen para desconcierto de todos. Guis de Gué, psicópata, asesino, pederasta y desde luego misántropo. La guerra de los cien años terminó, pero perduró el recuerdo. De Carlos VII, no tanto. De Guis de Gué, sí, gracias a Charles Perrault, quien inmortalizaría la figura del bretón en sus cuentos. Y ahí apareció, ahí surgió el nombre Barba Azul, inspirado en la figura de Guis de Gué. Y de Juana de Arco, ya sabéis todo lo que hay que saber, incluido el mito sobre sus presuntas cenizas halladas en una vasija. Y claro, después de los análisis pormenorizados, después de la alta tecnología, después de los perfumistas, se determinó que aquellas cenizas provenían no solo de Erwán, ni de Bretaña, ni de Normandía, sino de Egipto. Eran de una o dos momias, incluido un gato. Tristes paradojas las que nos ofrece la historia. Pero hoy hemos enfrentado a dos que, desde luego, eran de armas tomar. Guis de Gué, mariscal de Francia, por un lado. Carlos VII, el bien servido, por otro. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.